Pero usted, yo he dicho que quiero preguntas y no le importa referidas a Cataluña. No sé lo que van a hacer los partidos en Cataluña ni lo que va a hacer el Gobierno de Cataluña. Lo que sí le aseguro es que la práctica que hemos tenido durante muchos años en España, y entiendo que sigue siendo, es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene. En consecuencia, las comunidades autónomas pondrán a disposición del Gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del Gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores. Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos. Lo que sí le digo es que el Gobierno de España ni tiene política migratoria, ni soluciona, sino que crea este tipo de problemas y que tiene abandonados al diálogo a las comunidades autónomas. No habla con ellas, no se reúne con ellas, y después de haberlo pedido durante mucho tiempo, parece ser que el miércoles van a tener la primera reunión para ver cómo se aborda el problema. Insisto, el problema siempre se ha abordado de la misma forma. Y es dentro de la capacidad instalada de los centros de menores en las comunidades autónomas, las comunidades son solidarias y reciben a los menores. Fuera de sus centros y fuera de la capacidad instalada, me imagino que tendrán dificultades para poder atender a los menores como siempre.